El puente Leóncio Prado, que fue inaugurado hace algunos meses por el exalcalde Luis Castañeda Locio, presentaría algunas deficiencias. Allí se encuentra nuestra compañera Talía Rosales, que nos trae todos los detalles. Paco Pamela, buenas tardes. Gracias por el pase. Efectivamente, nos encontramos en el puente Leóncio Prado. Queremos que observen, por favor, lo que hemos encontrado en nuestro recorrido. Este es un agujero en la capa asfáltica de este puente, que tendrá, calculamos, un metro de largo aproximadamente. Esto llama la atención. ¿Por qué? Agujeros encontramos en muchas partes de la capital, y hay que ser sinceros, pero esta obra tiene apenas seis meses de haberse inaugurado. Esto es a la altura de la cuadra 52 de Paseo de la República. Buscaba, pues, unir a los distritos de Surquillo y Miraflores, pero ahora observamos esta deficiencia. Además, pues, la pista se encuentra bastante deteriorada. Parece, en realidad, una pista antigua. Vamos a intentar conversar con uno de los peatones, personas que pasen por aquí, para que nos detallen, que quizás... ¿Cuánto tiempo tiene esto, no? Caballero, buen día. Coméntenos, por favor. Sí, día. ¿Se ha percatado del hueco que hay aquí en la pista? Sí, bueno, sí me he percatado ya hace buen tiempo, que está cada vez creciendo más. ¿Usted vive en la zona? Sí, yo vivo acá en Miraflores. Entonces, como todos los días cruzo el mercado y siempre lo veo. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente o ha ido creciendo con el puente? No, ha ido creciendo. Hace más de un mes empezó chiquito y ha ido creciendo con el paso de los carros y los camiones. Y ahí ves hasta el puente tiembla. Cuando pasan los camiones ya da miedo, o sea, hasta cruzar este puente cuando hay camiones grandes. Queremos detallarle también que el mantenimiento en este puente no es el adecuado, está todo sucio, descuidado. Los vecinos nos han detallado los minutos que llevamos acá, además que los focos ya ni siquiera prenden. Recordarles, Paco Pamela, que la Contraloría la semana pasada nada más ha informado que se está investigando este puente porque no habría cumplido con, en el expediente técnico, no se cumplió adecuadamente con la prueba de carga. Entonces, ya se está investigando, pero el deterioro ya lo tienen que afrontar los conductores, los vecinos. Es un peligro también para los peatones. Hay que estar atentos con lo que viene ocurriendo y cómo se va desarrollando también entonces esta investigación. Finalmente, detallarles que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, manifestó que el objetivo de crear este puente Leóncio Prado y el puente Junín, que está solo a dos kilómetros aproximadamente de distancia aquí, fueron creados para aligerar por lo menos el 50% de la carga del paseo de la República, la vía expresa. Objetivo que aparentemente tampoco se habría cumplido. Es la información que tenemos desde Miraflores. Paco Pamela, adelante con ustedes en estudio. Gracias, Salida, por esta información. Resulta preocupante porque esta obra no tiene más de seis meses de haber sido inaugurada y además, durante el proceso de construcción de la misma hubo una serie de cuestionamientos. Empezando por el diseño, ¿no? Además, por el diseño que rompe con absolutamente toda la estética de todos los puentes de la vía expresa y por qué los funcionarios de ese momento no supieron dar explicaciones exactas de por qué se estaban construyendo, en base a qué estudios y bajo qué criterios se supone que iba a aliviar este 50% de la carga vehicular de todo paseo de la República. Un montón de cuestionamientos al momento de la inauguración, sin mencionar que además se demoró mucho más de la cuenta en inaugurarse ambos puentes. Este es uno. Bueno, hay otro que está a la altura de Domingo Urue, mucho antes, ¿no? Como quien viene del centro de Lima hacia Miraflores, que se inauguró mucho después que este de Leóncio Prado. Y bueno, ya lo dijo también nuestra compañera Talía, no se hizo el estudio de carga máxima, es decir, no sabemos cuánto peso va a aguantar este puente. Y hay circunstancias, de verdad, qué miedo pasar por ahí. Y hay momentos, en la hora punta, Pamela, yo paso por ahí regularmente, he pasado por ahí regularmente y, en verdad, hay momentos en los que hay una fila de carros sobre el puente. Así están las cosas.